El robo de identidad es uno de los delitos cibernéticos que más ha crecido en los últimos años. Solamente en Estados Unidos, aumentó un 16% de 2015 a 2016. Te explicamos qué debes hacer si eres víctima de este fraude y cómo puedes estar más protegido en la red. Gracias por ver el video.